Ya funciona la Oficina de Atención al Ciudadano en Mira, para asesorar y ayudar a los afectados de esta localidad y del resto de la comarca, como el Andete o Tabayuelas, entre otros. Mientras los vecinos y afectados sigan teniendo necesidades aquí, aquí vamos a estar trabajando de manera ininterrumpida. Ubicada y coordinada por el Ayuntamiento, lo forman profesionales de la Administración General del Estado, de la Consejería de Fomento y de Bienestar Social, y atenderán con cita previa. Por un lado tendremos la parte de seguros y por otro lado tenemos la parte de indemnizaciones. Nosotros atendemos cualquier tipo de duda. Más de 180 inmuebles han resultado dañados en Mira, de los cuales 11 están en ruina y habrá que demolerlos. Y otros 20 tienen daños estructurales importantes, como la vivienda de Gonzalo, fotógrafo que ha perdido el trabajo de toda su vida. Aquí tenía todos los negativos de 30 años de fotografía. No tiene precio. Los servicios públicos se están prestando con normalidad, aunque algunas estructuras como la vivienda de mayores, el cuartel de la Guardia Civil o el centro de salud han resultado dañados. Este último se está atendiendo en el antiguo edificio, mientras se limpia y reestructura el centro. Los trabajos de limpieza no descansan. Incluso voluntarios de la comarca acuden cada día para ayudar.